ya eso sí que no lo podemos poner, eso ya canta mucho a ver adiós chaval, con la izquierda, vaya golazo de Zidane ahí está el tío impresionante, macho vamos a ver todas las repes, no, golazo, que golazo oye, siendo diestro tiene varios golazos con la izquierda mira, mira, primero el control como la para, fíjate como arma el disparo sin prácticamente ninguna carrerilla, ni carrerilla ni nada, fíjate que disparo, o sea, que golazo, Dios os ha molado, ¿eh?